Hola, hola mis falsedores y mis amigos de bailadores Bienvenidos a la segunda clase de Salsa Suelta Salsa Solo Si estás interesado en saber los pasos que tengo hoy para ti Quédate hasta el final y comencemos Hola, salsa dancer, mi amigo, mi danza de familia Bienvenidos a la segunda clase de Salsa Solo De Ciro Si quieres saber los pasos que tengo para ti Hoy, solo sigan en el final y comienzan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y clic, clic, clic. Ahora, para el paso atrás, atrás, el movimiento de los brazos va a ser el mismo movimiento del paso básico. Recuerden, el movimiento del ñomi ñomi va a ser la misma técnica, pero recuerden, los hombres, los chicos, con las manos mirando para el cuerpo, las mujeres con las manos mirando hacia abajo, ¿ok? Recuerden, los ojos debajo y los codos para afuera. Guys, the movement of our arms are going to be the same as the basic step. Remember, when we have the basic step, we do like ñomi ñomi technique, remember that, but we do it that way. So, we are going to do the same, just that girls are going to do the step like that, remember? Guys are going to do the step that way, ¿ok? Now, how are you going to do the step like that? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, chicos, el segundo paso que tenemos para hoy se llama delante-delante. Guys, the second step that we have for today is named front-front. No vamos a detenernos mucho en este paso porque es un paso muy sencillo y es simplemente la habitación de atrás-atrás, pero con los pasos delante. Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible, lo más sencillo posible para ustedes. Ahora el paso delante-delante voy a pisar con mi pierna izquierda delante en el 1. El primer conteo quedaría 1, el segundo, 2 en el lugar y 3 en el centro. Después repito lo mismo con mi pierna derecha en 5, 6 y 7. Bien, es un paso muy dinámico porque hago lo mismo con mi izquierda y lo mismo con la derecha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Vamos a repetirlo de lado. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo de frente. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. No, 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 no. El paso va a hacer. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si ustedes ven, chicos, no me muevo mi pie de centro. Cuando me muevo en el frente con mi izquierda, la derecha está en el centro. Yo me muevo en el centro y me vuelvo en el centro. Ahora, yo hago lo mismo con mi izquierda. El lado con mi izquierda, el lado con mi izquierda. Me muevo en el centro. Recuerda, no me muevo mi izquierda en el centro. Yo siempre necesito un lado en el centro. Chicos, siempre dejo una pierna en el centro. No olviden eso. Yo me voy delante, pero la pierna que se quede en el centro, pisa en el centro y la otra pierna regresa. Después hago lo mismo con mi pierna derecha, piso en el centro y regreso. No pueden olvidar eso. ¿Qué voy a hacer con mis brazos? Voy a hacer lo mismo que en el paso anterior. Los brazos se mueven con la misma técnica. Por eso no nos vamos a detener en este paso. Guys, what we're going to do with our arms and hands, we're going to do just the same that bad back step. So, we're not going to stay too much time with that step. So, the step is going to look like that. From front. And, one, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Let's do it that way. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Vamos a hacerlo aquí ahora, de frente. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Chicas, solo cambien la posición de las manos para el estilo de las chicas. Ok, girls, just change the position with your hands for the lady's time. Easy, fácil. Vamos, la gente de YouTube. Presente. La gente de Facebook. Vamos, presente.